El gobierno del presidente Luis Abinader, a través de bienes nacionales otorga terrenos a la Alcaldía de Villa Montellano, Federación de Ganaderos del Norte y al Patronato Manos Unidas contra el Cáncer. Dicha entrega se realizó en el Salón de Reuniones de la Gobernación Provincial y estuvo encabezada por la gobernadora Claritza Rochte y el director general de bienes nacionales, Dr. Rafael Burgos Gómez. Lo que ya no se está titulando, yo creo que es un gran listo, tenemos 4.000 ya posicionamientos, esos títulos los vamos a entregar próximamente, no se han entregado porque el primer levantamiento que se hizo, antemensura, no sirvió y el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, coronel, ordenó a la dirección de articulación, a la cual yo soy miembro de esa comisión, rehacer toda la parte de mensura y ya estamos concluyendo ese proceso. Con relación a los otros temas, el desarrollo no es para una persona, el desarrollo va a ser para todos, los hijos, los nietos, los viniertos, van a tener empleo ahí. Y eso es lo importante, que hay empleo. En cuanto a la entrega de tierra, no creo que los ganaderos sean poderosos para que no se les puedan entregar un pedacito de tierra, para ello construir una ciudad ganadera que va a impactar a la provincia, a la región. El hospital ocológico es una necesidad de todos nosotros, igualmente que el cementerio, a los poderosos le vamos a entregar un cementerio a los muertos, que van para allá, son los que nosotros estamos protegiendo. De manera que con relación a eso no hay entrega a poderosos de tierra. Punta Vergantil es un proyecto viejo que se retomó ahora y que ahora sí se va a hacer. ...cedidas un total 140 tareas que van en el siguiente orden, Ayuntamiento de Montellano, 25 tareas para la ampliación del cementerio municipal, Asociación de Ganaderos, 100 tareas construcción ciudad ganadera y 10.000 metros para la edificación del Oncológico de Puerto Plata. La gobernadora dijo sentirse muy feliz por estas entregas, ya que van en beneficio de las comunidades como es el deseo del Presidente Luis Abinader. ...a usted, de que este señor fuera doñado para ir habilitando, para que la gente no tenga estas mujeres con esta enfermedad, que trabajar con el diablo, ya que los síntomas son muchos y cuando se carece de recursos se tiene que transportarse en un autobús o en servicio público y no es nada agradable. Teniendo el hospital en Puerto Plata, que es una realidad, un señor, que es una realidad, porque con fe yo declaro que vamos a trabajarlo y vamos a trabajarlo desde el primer día. Lo primero que vamos a hacer es ir y hacer presencia con todos ustedes, el patronato y todos los que nos quieran acompañar allá. Poner una cinta rosada para que la gente sepa que esa será la zona donde vamos a desarrollar el hospital y que cada ciudadano, de buen corazón de la provincia de Puerto Plata, que quiera comenzar a hacer el romaporte desde ya, tenemos el patronato para recibirlo. Así que muchísimas gracias. De su lado, Burgos Gómez indicó que para el municipio de Montellano vienen buenos proyectos que mejorarán la vida de los habitantes. Asimismo, manifestó que esta es la primera etapa de entrega de terrenos. Además, informó que por mandato del presidente Luis Abinader se entregarán títulos de propiedad a la población de Montellano. En ese mismo orden, Ángel Ventura Quirós, asistente de la senadora Ginete Bornigal, dio gracias a nombre de la legisladora. ¡Gracias!